Aquí estoy Arganianos, hoy vamos a hablar y teorizar de la posible actualización que se viene Mientras que les voy dejando de fondo como voy tratando de subir mi habilidad a nivel 3 De verdad que ha sido muy duro, esto no es fácil, yo pensé que iba a ser un poco más fácil pero no Esto lo he hecho en más de 4 ocasiones y aún no he llegado ni a los 5000 puntos Pero bueno ese no es el tema principal, vamos a hablar de la nueva actualización En estos días los desarrolladores han estado sacando ciertas imágenes Donde vemos como unas piedras o unos portales Hay mensajes que dicen que esto aparecerá por todo el mapa y que podrán obtener recursos o zonas Creo yo que posiblemente se puede venir una arena de batalla O materiales nuevos para nuevas zonas y nuevas interacciones Hace como 3 días sacaron otra imagen Y que también tiene relatos, así como de zonas nuevas Se parece mucho donde estaré enviado de Helm Pero también me hace acordar que hay una zona detrás del templo de Odín Que dice que son las puertas de Helm Que aún no tenemos las llaves, ok Pero si te pones a analizar, de pronto es que quieren activar nuevas zonas Quieren traer nuevos combates o quieren traer nuevas ubicaciones Que no sabemos, pero lo más posible es que se venga en la próxima actualización A todo esto me lleva a pensar que puede que nos quieran dar ciertos objetos nuevos Y ojalá nos den una zona diferente para poder conseguir objetos Que no solamente sean Odín Pero que también haya PvP Que es mucho de lo que están pidiendo la gente que ya tiene alto nivel Y allí donde se vienen estos colgantes Puede que sean colgantes, ok Como también pueden que sean collares Yo tengo dos teorías Una, que son colgantes que vamos a abrir cofres Y ganar recursos al estilo Odín O dos, que son collares que te van a servir para tu clase Y te pueden dar habilidades o protecciones ¿O hasta qué? De pronto me puse a pensar que puede pasar que den hasta mascotas ¿No te imaginas un dragón o algo así raro que te pueda ayudar en ciertas zonas O te pueda ayudar para PvP? Bueno, estas son unas de las teorías que yo me he hecho Pero ya se sabe que esto se viene en la próxima actualización Porque ya han tirado bastantes cositas los desarrolladores Bueno, y para que estés atento de todo lo que se viene Y las nuevas cosas que van a salir Oye, no te olvides de suscribirte a mi canal Dejar tu opinión en los comentarios Y hasta la próxima Arganianos